El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, un porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Que no se deje también la gente manipular, aunque les caigamos mal. Tenemos la obligación de informarles nada de que el INE no se toca, cuando lo que no quieren que se toque es esto. Este es el finiquito, compensación por término de la relación laboral. Esto es lo que los trabajadores reciben o tienen derecho, desde luego, en la proporción de su salario. Pero no se compara, y esto es lo que quiero dejar de manifiesto, con el seguro de separación individualizado. Así se llama este privilegio, seguro de separación individualizado. Esto es lo que se canceló cuando llegué a la presidencia.